Bueno, la verdad que con mucha expectativa, con mucho optimismo, hay un horizonte esperanzador en la sociedad argentina, en la sociedad de Paraná. Lamentablemente venimos de cuatro años de gestión de un gobierno que nos deja tierra arrasada, digamos en términos institucionales, democráticos, económicos, sociales. Pero de todas maneras, el voto de la ciudadanía nos deja un fuerte compromiso de sacar adelante, digamos, tanto el país como la provincia y la ciudad. Nosotros entendemos que en ese aspecto somos muy optimistas, con mucho entusiasmo, con mucha expectativa, el mismo entusiasmo que tiene nuestro intendente Adán Bal. En realidad estábamos con un estado municipal en un estado de postración, de abandono, y en dos meses que vamos de gestión, creo que hemos logrado cambiar esa percepción de la sociedad. Y fíjate vos que se ve una ciudad más ordenada, más limpia, y en ese está el esfuerzo del trabajador municipal, el esfuerzo y el compromiso de los funcionarios, que nosotros como concejales acompañamos, y hay una visión de la sociedad distinta. Falta muchísimo por hacer, Alfredo, pero sí entendemos nosotros que hay un cambio de la percepción de nuestros vecinos y nuestras vecinas sobre esta nueva etapa que comenzamos. La verdad que estamos haciendo con un gran esfuerzo, sin recursos. Creemos que el Consejo Deliberante tiene que ser una caja de resonancia de toda la problemática de la ciudad. Vos sabés bien que hay miles y miles de proyectos y propuestas que tienen nuestros vecinos, las instituciones representativas, y en eso hemos construido una agenda. Yo hemos estado recibiendo a entidades culturales, educativas, a la universidad, a comisiones vecinales, a instituciones deportivas. Creemos que ahí está nuestra forma de relacionarnos bajo ese concepto que nos dice Adán Bal, que es recuperar ese liderazgo participativo y la idea de pensar la ciudad no desde el municipio a la ciudad, sino desde la propia gente, de la comunidad organizada, como le decimos los peronistas. De esa perspectiva, convocando a todo el mundo, hemos construido una agenda de reuniones con instituciones y visitado las comisiones vecinales con una fuerte idea que a Paraná la ponemos de pie entre todos, más allá de las diferencias que tenemos con las otras fuerzas políticas. Estamos trabajando muy bien, nosotros estamos abiertos, creemos que hay que construir los consensos y los acuerdos necesarios.